A tu 6 Let's go Ahora sí, votar sí 10 4 5 10 Dificulta máxima Último portal ¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hacía tiempo que no subía, pero vamos a subir el portal último del Call of Duty Modern Warfare 3 de los zombies, el último que han puesto en la máxima dificultad. Somos 6 y yo creo que no habrá problemas, pero bueno, por si acaso. Yo creo que no tenemos ningún VR para poder curar a la escolta, pero bueno, aquí lo que nos interesa es conseguir los planos que nos faltan. A mí solamente me falta ya un plano, que es el de soldados, así que a ver si lo conseguimos. Lo que no traemos es VR, ¿no? Dragon, no ha habido alguien que tenga VR, ¿no? No, tú no lo traes. No, porque no tenía hueco, no tenía hueco. Así que... Vale, la primera allí, ¿eh? Otra allí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ok, vamos a ir al Yellow Market. Bueno... La última que hagamos, la que recomienda, es la de hacer la de la escolta. Vale, hostia, es verdad que aquí no puedo usar el titán, coño. No puedo correr con el titán. Me cago en todo lo que se menea. Vale, el chucho ya lo he sacado. Para ser conductor de primera... No... Acuérdate que estamos con cinco más. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ahora hay que coger las piezas, ¿eh? Para que se active, ¿eh? Sí. Vamos, yo supongo que alguno... Alguno la recogerá. Vale, hay que ir para allá. Vámonos ya, directamente. Hay que correr. Dile a esta gente que correr lo máximo que podamos. Sí, sí, sí. Tenemos que ser más rápido, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que podemos. Vamos, que podemos. Abuelo. Normal. Voy, voy, voy. Go, go, go. Vale. Vamos, explosivos. Oh, la máscara. Vale, nada. Vale. Vale, nada. Me ha tocado, eh. Vale. La mierda. Eh, vamos al segundo. Al segundo. Venga, vamos. Mira, la máscara, ¿tú la tienes, abuelo? No, no me ha tocado. No me han dado plano. Creo que me han dado lo del... Creo que me han dado lo del soldado. Te lo cogí, Baty. Ah, perfecto. Pero eso ya lo tienes tú, ¿no? Sí, no, pero de un solo uso. Hostia, ¿dónde está? Ahora lo he soltado. Lo he soltado en el suelo. Joder. Lo he soltado en el suelo sin querer, pero bueno. ¿Pero tú qué tienes? ¿El plano? El plano, sí, sí. Eh, ¿tú cuál eres? Drago, ¿vienes detrás? Verde, eh, la naranja. Ven, toma. Ah, no, echa la máscara. No, a mí el que me falta es el del soldado, el que me falta. Ah, la boina. Sí, exacto. Y la boina, niño. Vale, vale. Ah, yo he dicho soldado. ¿A cuál estamos yendo? Al contrato de... Hostia, sé cuál es. El de... Ah, vale, la defensa. Vale, vale, vale. Perfecto. No me jodas. Se me ha quedado... Uy, 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 tío. Qué paro me ha pegado el juego. ¿Activar? ¿Se ha activado ya? Sí. Madre mía. Esperemos que no se me cuelgue, tío. No, 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 no. Se me está... Uy, chongo, chongo. Vamos, vamos, vamos. Vale, yo creo que esto lo hacemos perfectamente, tío. Estamos tardando mucho menos que el otro día. Sí, sí. Esta gente viene bien equipado. 5 minutos. Vale, 5 minutos, 5 minutos. Nada, tío. Eh... ¿Tú tienes la máscara sorrante, abuelos? Eh... ¿La máscara de...? ¿La máscara sorrante? No, no, yo, tío. No, no, no la tengo, no la tengo. Ah, sí, sí, la tengo, la tiro. La tiro, la tiro. Ahí está, en el suelo. Chicos. Aquí estás. Otro... Scam. Oh, y ahora me he tirado el soldado. Y creo que el perro lo he perdido. Me cago de la leche. No tenía que haberme activado el soldado. Oh, gracias. Y el plano de soldado no lo tiene nadie, no de sobra, ¿no? Que no diga soldados, que diga boina. Pues boina, bueno, pues... Pasa que yo en inglés, no tengo ni puta idea. Boina. Boina. Boina, bo, 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 boina. Boina, ¿sobra alguien? Boina, ¿sobra alguien? ¿Cómo se hacía Vinny? A ver si se hacía Vinny. Oh, el Vinny era otro gorro. No me acuerdo ahora ya. ¡No, los apoyadores! Vale. No hacéis más que robar. No tenemos nada que traer. Venga, que podemos. Que nos da tiempo. Siete minutos. Fünf minut... Minu... Siete minutos. Seven, seven. Cargando controladores. Sistemas de conducción listos. ¡Tinela activa! Buah, esto se hace del tirón, hombre. Sin problema. Siete minutos. Hostia, tío. Es que me pega unos parones el huevo, tío. Que digo, eras tú que se me queda colgado. Vaya, huevón. Con todo eso te están oyendo cuatro tíos más. Ya, ya. El tren ahí, la cosa está con cuatro o dos torretas. Vamos, por eso digo yo esto. Es difícil que se carguen en el Tartó, vamos. Madre mía, sí que hay torreta. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos. 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 Que esta apuesta que salgo sin el plano. Me falta. Bueno. Ah, coraje. Che, que coraje, coño. Me da tiempo a hacerlo otra vez, seguido. Si no, nosotros seguimos aquí. No, yo tengo uno de tal forma guardado. Último cargador. Necesito Muni. Oh. Muni. We're back. Vale, 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 ok, ok. Vamos bien, vamos bien. Ahora está cuando desapareceran las torretas. Ahora sí hay que cubrirlo bien esto. Vamos. 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 Bien, bien, bien. Vamos. Vamos. Perfecto. 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 Vamos. 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 En el borde. En el centro. Aquí, aquí. Voy hacia allá. No, ¿quién ha tumbado? ¿Puede? Me levanto, me levanto, me levanto, sí, sí, sí. Vale, vale, ok. Vale. One minute. Eh, eh, como si vales ahí. Me voy. Yo me piro ya. Sí, porque yo no quiero perder lo que tengo. Extraer ya. Sí, señor. ¡Guau! Pues mira, lo hemos hecho en 15 minutos a gustito. Ah, pero esta gente se han quedado, tío. Se han quedado a sacar la skin. Pero como ya la tenemos, nosotros no salimos. Vale, no voy a arrastrar al grupo para que no lo saque, ¿vale? Ahora sí eso te une. Bueno, bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.